muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y si da la casualidad que ya estoy cerca de el forrado y se preguntarán por qué voy allí pero primero voy a descansar ya que kirill usó su mana para curar a a sus compañeros y bueno ahora sí el siguiente paso primero hemos derrotado a ese par de locos que están discutiendo por quién es mejor la gallina o el huevo y después de eso nos fuimos a después de vencerlo se desbloquea podemos encontrar una flor en la cima del árbol así que nos vemos allá y llegamos a la cima del árbol y ahí está la flor de yggdrasil bueno aunque antes unos enemigos atravesados y listo aquí y conseguimos una flor de yggdrasil y ahora llegó el momento de irnos a aclar me quedó que botón y luego después de conseguir la flor de yggdrasil nos vamos a la tumba de rosa y la usamos donde estoy un momento es una flor de yggdrasil eso significa que habéis devuelto mi alma a la vida rosa 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 ha vuelto a la vida nunca imaginé que sería llamada de regreso a este mundo de las manos de los humanos de modo que es cierto que algunos humanos son puros de corazón siempre lo creía así pero pero ahora no es momento para tanta de tanta felicidad pero hay que detenerlo antes de que el mundo sea destruido por completo pero ahora tengo esperanzas después de todo fuisteis capaces de conseguir una flor de yggdrasil algo casi imposible quizás eso significa que podréis frustrar al licenciado clan de estar o por favor tiene que conducirme hasta él si partimos ahora puede que aún lleguemos a tiempo si fuera posible detener a zaro quiero decir usar el carnicero entonces desearía que enviara su alma al otro mundo y acabar así con su amenaza no tenemos demasiado tiempo a prisa y rosa se unen al grupo de momento voy a ver por el momento rosa no se ve en el grupo ni en el carromato pero ahora sí después de haber resucitada rosa nos vamos a nadir ya vamos a refugio estelar que diga claro creo que mejor me voy a salir de rosavilla para usar ese conjuro que ha sido eso ya veo sparky se marca se marcha a algún sitio sparky se ha marchado para hablar a los habitantes de cenitia sobre la flor de yggdrasil tal vez sea alguna costumbre suya neita nosotros deberíamos apresurarnos también ya veo ya veo porque no funcionaba ese teleregreso en fin ahora sí refugio estelar allá vamos no era eso lo que quería en fin ahora sí ya que rosa está con nosotros nos vamos de nuevo a ver a zaro el carnicero y después de una batalla con enemigos más adelante más tarde hemos llegado a donde está zaro el carnicero pero esta vez acompañados de rosa así que no voy a usar el cuerno del varón como osas molestarme soy zaro el carnicero he vuelto para despertar como un señor de los monstruos ah no sé de mi pasado no sé nada de mi pasado no recuerdo nada pero sé lo que debo hacer debo erradicar la raza humana zaro espera quien me llama por mi nombre esa voz soy yo rosa no recuerdas tú eres quien me dio ese nombre y si parece que rosa por las mejillas de rosa empiezan a caer la lágrimas de rubí intenta recordar zaro recuerda el día en que nos conocimos suavala ajajajaja ah momento flashback jajajaja que Neptuno me lleve esa pillina tienen unos pies realmente rápidos ojojojo ya veo debes de estar aquí es allí escondida pillastre cuando te ponga las manos encima me arrepere rico con esas lágrimas de rubi tuyas ahora acércate tranquilamente como una buena elfa y o hay alguien ahí a ha faltado muy poco tú has hecho eso esto así es no puedo permanecer aquí permitir a un codicioso humano dar casa a una elfa de esa manera o no qué horror horror pero si te he salvado qué horror supone eso no hay razón para emplearla no hay razón para emplear la violencia los humanos son criaturas de la diosa igual que nosotros ajojojo los elfos decir cosas muy divertidas es muy gracioso dime joven elfa cuál es tu nombre mi nombre nosotros las criaturas del bosque no necesitamos nombres eso es cierto no puedo estar llamándote joven elfa para siempre no es así de hoy en adelante rosa será tu nombre rosa en honor al pueblo en el que me sentí tan bienvenido no te gusta rosa no es eso me gusta es solo que ningún humano me había llamado antes con un nombre rosa me encantaría llevarte a ese pueblo algún día hasta entonces me aseguraré que ningún humano te ponga la mano encima me oyes volveremos a vernos pronto mi nombre es saro no lo olvides lo recordaré saro se cierra flashback rosa las lágrimas de rubí y de rosa invierten la evolución de saro un momento eso no me recuerda un poco a lo del cuento de la de la cenicienta o algo pues el estilo o la bella y la bestia quién sabe saro rosa eres tú de verdad entonces significa que me hallo en el otro mundo no jonathan y sus amigos utilizaron la flor de gracil para devolverme la vida y sé y sé que suena extraño pero hay algún tipo de monstruo pero algún tipo de monstruo ejercía con el control sobre la gente que me secuestró comprendo humanos parece que debo agradecérselo nos ha salvado ambos a rosa y a mí mismo no soy capaz de expresar como agradecido estoy por ello he considerado durante demasiado tiempo que a los humanos como unos auténticos enemigos pero tal vez estaba equivocado necesitaré algo de tiempo para asimilarlo debo regresar al pueblo de rosa y pensar largo y sentido pero primero hay algo que conviene hacer parece que el camino que debemos tomar a partir de aquí es el mismo así que viajaré con vosotros y saro se une a nosotros bueno ya no es más saro el carnicero sino saro aunque también podríamos llamarlo así y si el enemigo se volvió un aliado y listo y voy a ver si puedo usar tele regreso a capilla de la cumbre bueno por lo menos no nos tiramos la cabeza por lo menos y listo bueno voy a ver voy a cambiar voy a ver por ahora tiene la espalda de espada la cota de zombi y el escudo de hierro y por cierto es a saro es el único que le podemos equipar los objetos malditos y vaya vaya mira que este saro sí que es tiene magia para ratos y si puede usar el paso seguro como maya y hablando del tema voy a cambiar de formación bueno kirill ya no se dan bueno voy a reemplazar a boria por saro por saro sí voy a formar un equipo y bueno podría dejarlo por ahí pero voy a mostrar las habilidades de saro en la batalla contra ese par así que nos vemos allá y ahí es donde volvimos a donde está en ese par y si el 4 cambio ya antes era un árbol ahora es la armadura y la cual resulta ser la armadura el equipamiento el equipamiento de pan demonio el cual es un equipamiento exclusivo para saro si no voy a y voy a hacer un cambio en la formación y listo y si no me he curado antes pero a veamos a ver simplemente va a hacer una demostración ya no pierda así que sin más que decir nos vamos a vamos a hablar con es con ese par y si la gallina me imagino que mirará y esos que y esos locos que bueno vamos vamos a pasar bueno sí bueno me está pidiendo una pelea y si pero paso por si acaso he pasado los textos los diálogos de eso de ese par y si espero no haber arrepentirme de eso luego bueno vamos a vamos a usar armas creo que me equivoqué botón en fin vamos a usar mega descarga y si como era esperarse aunque me apresuré demasiado voy a usar la omnipuración bueno salón bueno multidebilitación bueno multidebilitación o super explosión si por qué no en fin vamos a usar multifortalecimiento y maya super explosión ups espero no equivocarme de esos multifortalecimiento para así aumentarnos la defensa y como dije antes esta batalla va a ser el debut de saro no me acuerdo bueno espero que saro o ninguno vayan a confundirse y hablando del rey mira lo que pega a saro con ese poder si ha sido muy imprudente mi parte el liar por todas en fin vamos a usar mega descarga el poder de todos si voy a enfocarme en fujun si bueno quien sabe si va a ser más difícil va a ser igual de difícil que que antes que antes de reclutar a saro omnicuración super explosión multifortalecimiento y super explosión un poquito arriesgado la verdad para que voy a engañar sí esa danza de la confusión puede ser un fastidio ya que cuando no esté confundido hace lo que le dé la gana omnicuración y listo ahora sí bueno un momento claro no tenemos ya no ya se me acabó el pm por qué no multidebilitación a fujun multifortalecimiento y super explosión aunque sí así para reducirle la defensa a fujun espero que bueno por lo menos fujun no está usando onda perjudicial o algo por el estilo voy a atacar voy a atacar saro usa na si super explosión y kirill a curar se ha dicho multicuración ah claro ya se le acabó el pm y bueno que sea la suerte la verdad ya no se me hace tan pesada esa batalla o tal vez me equivoque o pueda que me equivoque bueno maya cayó bueno por lo menos tengo la hoja de claro me equivoque botón voy a usar la hoja de idrasil en maya mientras saro ataca y kirill ataca también ah falló menos mal y listo maya vuelve a la vida saro va a debilitar con la multidebilitación y maya ataca así para quitarle esa ese aumento de defensa y así podemos atacar tranquilamente o sea saro cayó bueno bueno voy a a colocar bueno bueno voy a mirar entre los objetos si tengo el basalete a su sacrificio así que bueno voy a atacar mientras maya super explosión super explosión y choumen eliminado ahora solamente queda digo fujun que diga y lo malo bueno primero voy a voy a cambiar a kirill por mina para que haga el auto sacrificio auto sacrificio y super ataque ignio vaya diferencia que hay entre la batalla que tenía antes de antes y después bueno digamos que es un antes y después y voy a colocar a alguien no sé Ragnar aunque no Ragnar no sería buena idea ya que con sus plumas pueden hacer que los ataques físicos fallen aunque bueno no yo tampoco es que haya mucha una mucha opción voy a debilitarlo y bueno super ataque ignio y Boria cayó de un solo golpe eso sí que es malo bueno en fin y sí la defensa de nuestro R volvió a la normalidad voy a colocar a Ragnar Saru ataca aunque debería usar un momento debería podría usar multiplicación como es que no pude haber caído en cuenta en fin no puse no puse cuidado que Saru podría curar super explosión super ataque ignio y Ragnar ataca y se cura y Saru va a usar la multicuración así y listo va a ocupar el papel de Kirill que es el killer aunque no resucite no haga la resurrección plena pero bueno ahora todos al ataque aunque ya se perdió la posibilidad de usar el reloj de arena ya que el héroe se cayó pero bueno claro multidebilitación y bueno pues sí super ataque ignio y bueno chum bueno me lo pensé demasiado tarde usar la multidebilitación pero bueno arena aumenta el nivel maya aumenta el nivel y Saru no ha aumentado el nivel torneco taluna aunque no haya hecho nada en esta batalla bueno vaya vaya en fin conseguimos el escudo pandemónico se trata del escudo pandemónico algo que podréis reservar para ayudaros en vuestro viaje y si bueno no le pertene no es para arena sino para Saru el carnicero y listo en fin y con esto lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau